No cabe duda que la temporada de chiles en Nogada es una de las más esperadas del año. En Atlixco, este exquisito platillo barroco ha sido transformado en un helado. Esta rica creación surgió en la cocina de Don Gerardo Morales Chimil, quien se dedica a elaborar helados artesanales desde hace más de 50 años. Así que en 2015, tras la sugerencia de algunos clientes, decidió poner manos a la obra. El primer año fue así como de prueba, de experiencia. La obtuvimos en el primer año, en el segundo ya lo echamos a la bolsa. El tercero fue buenísimo, la difusión fue muy buena, el producto aceptable, el precio aceptable porque en los cuatro años ha subido 10 pesos. Para crear el helado de chile en Nogada, primero hay que elaborar este platillo típico poblano. Y se comienza por el relleno, por ello hay que lavar, pelar y picar la fruta. Después del relleno, se pone a asar el chile poblano para posteriormente quitarle la piel. El proceso es totalmente artesanal, ya cuando se tiene listo el chile, la nogada y el relleno, don Gerardo hace magia y se encarga de nevar el preparado hasta darle la consistencia de helado. Y de acuerdo a la cantidad que sea de producto, se va a llevar de tiempo. Por lo general aquí, pues, estamos nevando como 10 litros, nos vamos a llevar un tiempo aproximado de, por la densidad que tiene el producto, como una hora, estarle dando vuelta, despegando. Este es el resultado de más de 14 horas de trabajo. El helado de chile en Nogada fue creado desde hace cuatro años para deleitar el paladar de los poblanos y los turistas. Al momento de probarlo, usted podrá percibir cada uno de los sabores que dan vida al chile en Nogada. Este año, el costo de este exquisito helado será de 40 pesos, debido al incremento en los insumos. Si usted aún no lo prueba, no lo piense dos veces que en Atlixco lo esperan. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.